¿Qué es Merían se encuentra ubicada en Torrejón de Ardoz? Concretamente nos encontramos en el barrio de Soto de Lenares, que se trata de un barrio que ha tenido mucho desarrollo en los últimos años. Aparte, es un barrio, un entorno que es muy familiar, cuenta con muchos parques, muchas zonas verdes. ¿Qué es el barrio de Soto de Lenares? Adentrándonos en la vivienda, los interiores que van a encontrar nuestros clientes destacan sobre todo por ser espacios diáfanos, limpios de obstáculos, con una visión limpia y sobre todo por la gran luminosidad. La verdad que tenemos unos ventanales que son espectaculares. En cuanto a características, tenemos salones de aproximadamente 30 metros cuadrados, todos los dormitorios tienen la posibilidad de ser dobles, baños completamente equipados, dos en planta alta, uno en planta baja y aparte, una de las características más notables es que contamos con un espacio de sótano de usos polivalentes. La verdad que en Merian tenemos espacios exteriores que son muy agradables. En concreto, contamos con dos jardines, uno delantero en la parte de acceso a las viviendas, donde se encuentran las plazas de aparcamiento y en la parte trasera tenemos un segundo jardín que cuenta con una zona de césped natural y una zona asolada. El sistema de construcción industrializada, que es el que hemos utilizado en Merian, tiene las principales ventajas para el cliente, que son la calidad y los plazos. El cliente va a encontrar una vivienda de mayor calidad, fruto de que es una vivienda que se ha realizado en fábrica, en un ambiente controlado, donde la precisión y los controles son mucho mayores que si se realizan en un ambiente a la interferencia. En cuanto al tema de los plazos, nuestros clientes van a poder disfrutar de su vivienda en una mayor brevedad que lo que supone el adquirir una vivienda de construcción tradicional. Una de las apuestas más importantes que hemos hecho en Merian es la sostenibilidad. Por ello, nuestras viviendas cuentan con calificación energética A y esto se debe en parte a la solución constructiva que hemos utilizado en las fachadas de panel de hormigón, a la utilización de recuperador de calor, que es un sistema que filtra el aire interior de la vivienda, mejorando su calidad y a la utilización de energía solar para la climatización. Estas medidas son las que nos han ayudado a obtener el sello BRIA. Gracias. 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 Gracias.